Vamos a ver, lo que vamos a ver son una serie de trabajos que relacionan el yo con la necesidad de pertenencia. ¿Vale? ¿Os acabáis de ver qué era la necesidad de pertenencia? ¿No suena, no? Por favor. Perfecto. Entonces, aquí nos vamos a centrar en qué consecuencias tiene el hecho de percibir que los otros nos rechazan socialmente. Por ejemplo, si fuera el caso del acoso escolar o el acoso en el trabajo o en el grupo de amigos y pone de manifiesto que percibimos, hemos excluido, se interviene en la capacidad autorreguladora. ¿Vale? Afectando a la capacidad cognitiva o a la capacidad de concentración. Es decir, de alguna manera cuando hay exclusión, la hipótesis de partida del capítulo es que va a haber alguna interferencia en la capacidad de autorregularnos. ¿Vale? De regular nuestras emociones o va a haber mayores dificultades de concentración o de pensamiento o, como veremos más adelante, si no podemos poner atención porque la exclusión nos genera mucho malestar a lo que nos pasa, entonces tampoco podemos autorregular lo que nos pasa porque no podemos ni tan siquiera mirar ahí adentro. ¿Vale? Y esto ya hace un poquito para más adelante. Entonces, retomamos un poco lo que es el concepto del yo. Aquí, en cuanto a definiciones del yo, podemos encontrarnos tantas como autores. Es un concepto como muy abstracto y a veces muy difícil de definir, pero nosotros vamos a manejar aquí tres acepciones. El yo autoconsciente, como la gente que percibe, es decir, la parte del yo conocedor de mí mismo, responsable de la percepción que tenemos de nosotros, de quién somos. El yo como conocimiento que tengo de mí misma, es decir, el yo conocido, lo que ya sé de lo que soy, implicaría creencias que tengo sobre mí mismo, lo que conozco de mí, el autoconocimiento, lo que sé que yo soy. ¿Vale? En las distintas facetas de la vida. Y el yo que ejecuta y actúa sería la tercera, ¿vale? Que regula nuestro comportamiento y lo que hace que nos situemos en el mundo de la manera en que lo hacemos. Controlándonos, autorregulándonos, exigiéndonos a nosotros mismos. Y estas tres acepciones son distintas perspectivas de una única definición del yo. ¿Vale? Es como si cogiésemos el concepto del yo y lo encarásemos desde distintos ámbulos. Al final estamos hablando del yo de todo el tiempo. ¿Vale? Y el yo, pues es la idea que en general tenemos sobre quién somos. ¿Quién somos? En esos distintos aspectos. Pues en el siguiente punto, que trata del yo, la autorregulación y la exclusión social, Bob Meister, que es un autor que ya nos hemos encontrado en otros momentos, centra el interés de su investigación en la capacidad de autorregulación, que es la tercera de las acepciones de las que hemos estado hablando. ¿Vale? La del yo que ejecuta y actúa. Entonces, se define como la capacidad efectiva de alterar nuestro comportamiento para adaptarlo a los estándares definidos externamente. Pues según cuál sea la situación y lo que consideramos que se requiere, regulamos nuestra conducta, la adaptamos, lo hacemos coherente o que encaje. ¿Vale? Es también la responsable de que nos esforcemos por comportarnos y posicionarnos en una determinada manera. Por ejemplo, la autorregulación es la capacidad que nos permite, pues ahora que empieza el buen tiempo, decidir venir a las tutorías en lugar de irnos a tomar unas cañas a la terrazada y abajo. O cuando llega la época de exámenes, que nos sentemos a estudiar en lugar de hacer algo que nos produciría una gratificación mucho más inmediata, seguro. Bueno, a nadie le agrada mucho pasarse horas y horas estudiando. Es una capacidad de autorregulación muy importante. También permite dirigir el procesamiento consciente, mantener la concentración en una tarea, vencer la frustración de no lograr los objetivos, es decir, perseverar a pesar de haberlo conseguido a la primera o perseverar para mejorar la nota, si estamos hablando de estudios. ¿Vale? Lleva y nos permite también llevar a cabo conductas desagradables porque sabemos que van a comportar un beneficio. ¿Vale? Madrugo para ir al trabajo porque se va a tener un beneficio. O, un ejemplo que viene más adelante en el libro, nos tomamos una medicina que sabe mal porque sabemos que tiene después un beneficio para nuestra salud. Pues mucho de unos días que sale a naranja o a fresa. Esto es mentira. A mí, por lo menos, no me sabe ni parecido. Pero bueno, se supone que camuflan aquello para hacerlo más agradable, aunque cuando tomamos la medicina no nos sabe bien. Y la podemos tomar gracias a esa capacidad autorreguladora también. Bien, entonces, Boeumester y colaboradores desarrollan una línea de investigación que establece una conexión entre la preferencia social y el yo. Entonces, los trabajos de este autor relacionan la autoconsciencia y la autorregulación, por un lado, y la necesidad de sentirnos en estrecha relación con, al menos, un número reducido de personas. ¿Vale? Es esta necesidad de pertenencia. Lo importante es que ponen de manifiesto que pertenencia excluido se refleja negativamente en el yo, interfiriendo en nuestra capacidad autorreguladora, lo que conlleva interferencias cognitivas en la concentración y en el comportamiento prosocial. ¿Vale? Bueno, retomamos un poquito esto de la necesidad de pertenencia del tema 2 del manual, damos algunas pinceladas, pero son más que nada un refresco porque esto ya lo hemos visto. Entonces, la necesidad de pertenencia se define como el hecho de establecer y mantener al menos un mínimo de relaciones, esa necesidad de pertenecer a un grupo. ¿Vale? Y que esas relaciones interpersonales sean duraderas, sean positivas y significativas. ¿Vale? No nos valdría cualquier tipo de relación. Tiene que haber un poco de esta significación, de esta positividad que nosotros obtengamos de la relación. Pues la pertenencia es una necesidad básica para el ser humano. Se puede sentir en todos los ámbitos de la vida de la persona. Tiene consecuencias afectivas y emocionales. Dirige nuestro procesamiento cognitivo. Si no se satisface, aparecen efectos negativos para la salud o para el bienestar psicológico. Motiva comportamientos para satisfacer la necesidad. ¿Vale? Pues no apunto a algo, trato de realizar conductas prosociales, algo más con la gente, cosas de este estilo. Las tienen todas las personas. Es una necesidad básica y también universal. No se deriva de otras necesidades de orden superior. Afecta a una variedad enorme de comportamientos y tiene implicaciones que van más allá del funcionamiento psicológico inmediato del individuo. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, la exclusión implica entonces una amenaza a la persona muy grande. ¿Vale? Por eso nosotros queremos estudiar cuáles son las implicaciones de esa amenaza a la pertenencia, de esa exclusión. Entonces se plantearon experimentos para ver las consecuencias de la exclusión para el yo. ¿Vale? Vamos a estar hablando de la amenaza a la pertenencia. Entonces los experimentos lo que hacen es generar en los participantes durante unos minutos una sensación igual a la sensación de exclusión social para analizar cuáles son las consecuencias a nivel cognitivo, conductual y emocional. Entonces se constata que cuando se provoca una amenaza creíble, porque el sujeto se la tiene que creer para que veamos el impacto de que la pertenencia puede estar en peligro, aparece una serie de efectos concretos que son los que vemos en el cuadro 8.1. ¿Vale? Vemos mayor agresividad y menos propensión a comportamientos prosociales, vemos cuestiones como déficit cognitivo, hay mayor dificultad en tareas que implican razonamiento, con lo cual ya podemos empezar a pensar que a la hora de observar esto en niños podríamos observar qué tipo de cosas. Esto me interesa que ya lo vayamos pensando para la tarea de después de más acción. Si vosotros teníseis que observar este aspecto del déficit cognitivo, ¿qué observaríais? ¿Qué os haría saber que hay un déficit cognitivo, que el razonamiento está deteriorado? Si observáis una clase de niños, por ejemplo, las notas, ¿y qué más? Efectivamente, poniendo los problemas y ver cómo los enfocan, una tarea de lógica, de razonamiento, plantear un problema y ver qué hacen con él. Entonces, si nosotros nos interlinésemos en una clase o tenemos el profesor que dice la clase, podríamos testear cómo están los niños en esto, con este tipo de cosas. Los compagamientos agresivos son más fáciles de observar. También podemos encontrar dificultades para concentrar la atención. ¿Cómo sabemos que alguien tiene dificultades para concentrar la atención? ¿Cómo lo veas? ¿Cómo lo veas? Sí. Exacto. Sí. Y damos la pauta de que trabajen en ello. Y el niño está a 20 cosas. Ahí vemos que hay un déficit de atención. Menor tolerancia a la frustración, pues ponemos un problema y ver cómo manejan si no le sale. Si hay ese aspecto de pasividad y letargo, perfeccionista o senada en el paso del tiempo. Claro, para la persona que está afectada por expresión social, hay una sensación de que todo pasa más lento. Y esto, si podemos hacer una experiencia más cercana, imaginaos un momento de vuestra vida que lo hayáis pasado mal. La sensación es que eso es eterno. Le dura muchísimo. Es una sensación de que el tiempo se dilata. Más énfasis en el presente y dificultad de pensar en el futuro. Tendencia a evitar la reflexión sobre lo mismo y las circunstancias vitales. O tendencia a conductas autodestructivas. Por ejemplo, son los reyes de los universitarios, son los reyes de los profesores alevables. Entonces, la tarea que me gustaría que hiciéramos si nos da tiempo es que incluyes como una guía de observación de qué cosas nos fijaríamos que sean indicativo de esto. Si vosotros tuvieses que intervenir en un colegio, pues, por ejemplo, tuvierais que crear ese instrumento para que los profesores pudieran evaluarlo en el aula con sus alumnos. Ay, lo sé que sería el encargado de hacer ese instrumento. Pues tenemos que traducir esto a cosas observables y cuantificables. ¿El niño atiende? Pues eso que tú decías, ¿no? Está centrado en la tarea o está disperso. ¿Hay conductas agresivas o no las hay? ¿Y en qué medida? ¿Vale? Siempre tiene que ser observables y cuantificables. Entonces, estos trabajos se llevaron a cabo en laboratorio de lo que estamos hablando. Y otros experimentos en condiciones reales, como el trabajo de Aronson sobre la matanza en el Instituto de Columbine, y también hay un documental sobre esto. Es un ejemplo de cómo en un contexto natural la exclusión aparece como un antecedente de violencia y el comportamiento antisocial. Esa experiencia de ir guardando resentimiento, dolor, sentimientos de inundación y poco a poco puede aparecer esa necesidad, ese deseo de verdad. En el BOM, Ministerio y colaboradores proponen que el proceso clave que uno le ha exclusión con sus consecuencias es el efecto negativo sobre los procesos básicos del yo. En concreto, la relación entre exclusión y la capacidad autorreguladora. ¿Vale? Esto es lo que vamos a estar hablando todo el tiempo. Exclusión y capacidad autorreguladora. Y proponen que la exclusión interviene negativamente en la capacidad de autorregulación. Y contrasta con las explicaciones que se habían dado hasta el momento. ¿Vale? Que algunas eran, por ejemplo, que era una baja capacidad intelectual. ¿Vale? O una baja capacidad de habilidades sociales. ¿Vale? Se ha visto que BOM, Ministerio y colaboradores dicen que esto no es así. Que es la interferencia en la capacidad autorreguladora. No tiene que ver con la inteligencia y no tiene que ver con otros recursos. Ah, entonces vamos al trabajo 1. Vamos a ver dos trabajos. El primero es uno solo y el segundo está dividido en varios experimentos. Pues en el trabajo 1 vemos la amenaza a la pertenencia y el desempeño en tareas intelectuales. Y en este primer trabajo se demuestra cómo se empieza a escribir o puede hacernos más torpes en tareas intelectuales. Y si vamos yendo ahí un poquito por el manual, vemos que está dividido en epígrafes. ¿Vale? Entonces, primero nos encontramos con el epígrafe objetivo e hipótesis básica. ¿Vale? Son dos cosas distintas. El objetivo es de qué trata la investigación y la hipótesis habla de cómo se supone que se van a relacionar esas variables. Entendiendo los resultados que nosotros esperamos obtener. Entonces, el objetivo es estudiar la relación entre la amenaza a la pertenencia y el pensamiento inteligente. ¿Vale? Si nos pudieran definirlo, podríamos definirlo en una frase así. Y la hipótesis a comprobar es si percibirnos excluidos socialmente provocaría disminución en la capacidad cognitiva. Entonces, la hipótesis es que la percepción de exclusión provocaría una disminución del rendimiento. ¿Vale? Ahí establecemos en la hipótesis la relación entre las variadas. Y los autodes también deberían profundizar en cuál era el proceso mediador por el que la amenaza a la pertenencia de la capacidad cognitiva. Entonces, vamos a tener ese doble excesivo. El que hemos planteado primero y el que tiene que ver con el proceso mediador. En cuanto al diseño y procedimiento, aquí explicamos cómo hemos realizado la investigación. ¿Vale? Entonces, iría a un procedimiento con el fin de provocar en los facilitantes un sentimiento de exclusión social controlada en laboratorio durante unos minutos para después analizar las consecuencias en la capacidad cognitiva. ¿Vale? Si lo que te quieres describir esto, pues lo haríamos de una forma un poquito más amplia. ¿No? Cogen tantos sujetos, se les da tales instrucciones, se les dice perfectamente esto y esto a otro. O se pasan estos cuestionarios, mencionando cuál es el cuestionario, si se pasa en presencial o viva online. ¿Vale? En este apartado hay un explicamiento de eso. Entonces, los participantes de este trabajo 1 desconocían el objetivo real y pensaban que participaban en un estudio sobre la relación entre personalidad y rendimiento. Lo que hacemos muchas veces es esto, que los sujetos sean ciegos en cuanto al objetivo real de la investigación. Bien. Y luego, hacemos la manipulación experimental de la amenaza a la pertenencia. Lo tenemos ahí en ese cuadro grisáceo de la página de la derecha. El paso número 1 es que los voluntarios engañados, que pensaban que el objetivo del estudio era otro, rellenan un cuestionario de personalidad, que es el EPQ de Aysen, que es uno de los más conocidos. Bueno, no creo que os lo pregunten, pero es uno que ya os lo iréis encontrando a lo largo del tiempo y en el trabajo posterior posiblemente también. En el paso 2, los investigadores asunan a los participantes aleatoriamente a tres grupos experimentales y se les informa de su perfil de personalidad, más o menos pendiente a la función social, según cuáles sean sus respuestas. ¿Vale? Entonces, en el grupo de pertenencia, ¿qué les dicen? Lo que se puede tener personalidad es una agencia de una persona que desarrolla las personas que parecen los factores de largo y su vida. Es muy probable que tenga una formación moderada y está bien, por lo menos probable. Las posibilidades que siempre tienen las ambas con el esporte de largo y 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 de largo. Bien. Ahí estamos resaltando que es una persona con una personalidad buena. En amenaza a la pertenencia, ¿qué les decimos? Lo que se puede cuestionar es que la persona declara sola en la vida. Puede ser que ahora tengas amigos y relaciones, pero más cuáles con unos pocos años se hacen instantíes. Es posible que te cases con nosotros que tengas varios matrimonios, pero seguramente tienen un poco. Tu relaciones no durará y cuando se te pase la edad en la que las personas establecen normalmente una relación, lo más probable es que estés cada vez más y más sola en la vida. Pobre que le dicen esto, le están ahí sacando toda la exclusión total. Vale, y en el grupo control. El resultado es cuestión de la personalidad y viviendas en la típica persona tendencia a tener accidentes. Es posible que tengamos más valiente de su brazo y una accidente, y puede resultar que iba a una accidente de problemas. Pero si hasta el momento no se manifiestan a esta enfermedad, es un grado que aparece en el futuro, siendo a lo largo de tu vida, por lo que es asociado y muy asociado. Vale, entonces introducimos este grupo control para valorar cómo afectaría el impacto de recibir una mala noticia. Vale, para ver si es recibir la mala noticia o es la amenaja a la pertenencia. Vale, porque daros cuenta que si le decimos ese texto de la amenaja a la pertenencia, también es una mala noticia. Entonces queremos ver si es la mala noticia a la pertenencia o si le decimos que va a tener accidentes y demás, sería lo que realmente está afectando. Vale, entonces ese es el grupo control. Entonces para hacer más creíble la manipulación se les incluía esa información personalizada donde se les informaba también sobre su nivel de extradusión real según el test realizado. También les dábamos esta información. Y en el paso tres tomaríamos las variables dependientes. Y en el cuatro, este paso es bastante importante, sobre todo cuando estamos dando informaciones tan impactantes, le llamamos debriefing, pero lo que estamos haciendo es asegurarnos que el sujeto ha entendido perfectamente que todo lo que le hemos dicho durante la investigación, toda esa manipulación es mentira. No lo dejamos irse hasta asegurar que ha comprendido esto perfectamente. Que no tiene absolutamente nada que ver con él, que simplemente era porque estaba asignado a esa condición experimental. Entonces ahí le sacamos en el paso cuatro de cualquier engaño al que haya sido cometido durante la manipulación experimental. Bien, después siempre hay un apartado en el que nos piden que explicitemos cuáles son las variables. Variables dependientes y variables independientes. Y en este caso vamos a centrarnos solo en las dependientes. La principal fue el test de inteligencia que los participantes realizaban justo después de recibir esa manipulación experimental. Entonces algunos se sentían con esa sensación de pertenencia muy bien. Otros les habíamos dicho que iban a fracasar en todas las relaciones de su vida y después les damos la tarea de rendimiento intelectual que es el test. Nos permite saber hasta qué punto la amenaza a la pertenencia interfiere en esa capacidad cognitiva. Además también introducimos un límite de tiempo que son seis minutos para realizar el test y esto nos aporta una información extra que es el número total de respuestas que los sujetos tratan de responder. Y esto también nos va a dar una información que es indicador sobre el proceso psicológico que está en la base del defecto negativo que la amenaza tiene en el desempeño. Vamos a ver si responden más o menos preguntas según hayan sido la menos a la pertenencia. Y adicionalmente se toma una medida de estado de ánimo para asegurarnos que no es el estado de ánimo o si lo es, porque nos interesa descartar que no haya otros factores que expliquen el resultado en el rendimiento intelectual. ¿Se entiende bien? En el apartado de resultados generalmente lo que hacemos es dar una explicación de los resultados numerosos. Si este fuera el informe de investigación. Aquí ya nos vamos directamente a la parte ya con un poco de explicar también esos resultados. Entonces lo que vemos es que las personas del grupo amenaza a la pertenencia obtuvieron un peor resultado en el test de inteligencia que las de pertenencia y de grupo control. Entonces ahí estamos viendo que esa amenaza a la pertenencia efectivamente tiene un impacto en el rendimiento intelectual, lo cual confirmaría nuestra hipótesis. No había diferencia en el test entre grupo control y los de pertenencia, lo que indica que el peor rendimiento observado en la amenaza a la pertenencia está relacionada con la pertenencia o exclusión y no por recibir una mala noticia. Pues conclusión global. Percibir el riesgo de exclusión social puede afectar a nuestra capacidad cognitiva hasta el punto de ser observable en el test de inteligencia. En cuanto al segundo objetivo de investigación, que era el proceso mediador, lo que nos interesa es conocer qué ocurre en la mente de la persona para que cuando la pertenencia se ve amenazada la capacidad cognitiva decaya. En la primera parte sabemos que esto pasa, pero ahora nos interesa saber por qué pasa. Entonces la mediación se usa para referirse al proceso por el que el efecto directo de la variable independiente, que es la exclusión, sobre la variable dependiente, que es el rendimiento cognitivo, viene explicado por una variable mediadora, que en este caso sería el estado de ánimo. Entonces aquí habría mediación si el efecto encontrado en la exclusión sobre el rendimiento en el test, viene explicado por que la exclusión afecta negativamente al estado de ánimo y este provoca un decaimiento en el rendimiento cognitivo. Esto hay que estudiarlo, ya sé que así ahora en bruto, es como, ¿eh? O sea muy claro, pero luego hay que tenerlo bien colocado. Entonces en un primer momento se pensó que el principal mediador era el malestar emocional, ¿vale? Pero encontraron que la amenaza a la pertenencia o bien no aumentaba el malestar emocional o bien lo hacía muy levemente. Entonces se tuvieron que seguir buscando explicaciones, se tuvieron que seguir buscando cuál era la variable mediadora. Pero los resultados en cuanto al número de preguntas que se respondían en el test de inteligencia indicaba cuál podría ser ese proceso mediador. En la condición de amenaza respondían un número significativamente menor de preguntas que los de las otras condiciones. Entonces la conclusión es que los peores resultados en el test de inteligencia es que las personas que sienten amenazada la pertenencia responden menos preguntas y no tanto que cometen menos fallos. Entonces el proceso mediador clave es la capacidad de autorregulador. Así como para resumir cuatro puntos clave que recogen un poco todo lo que hemos visto de este primer trabajo. La amenaza a la pertenencia causa una caída significativa en el rendimiento inteligente. La caída está relacionada con la exclusión social. El peor rendimiento en la condición de amenaza a la pertenencia se explica por un menor número de respuestas a la vez un mayor número de errores. Y el estado de ánimo negativo no media en este supuesto. El estado de ánimo no tiene nada de ver. En otros experimentos la amenaza de la exclusión afectaba sobre todo a tareas cognitivas complejas y no automatizadas lo que apoya la hipótesis de que la clave está en la pérdida de la capacidad autorreguladora. Entonces ya partimos de la base de que la amenaza a la pertenencia tiene que ver con la capacidad autorreguladora. Y ahora queremos dar un paso más en el trabajo 2. Entonces en el 2 lo que tratamos es de relacionar la amenaza a la pertenencia, la capacidad autorreguladora y la autoconciencia. Entonces profundiza la relación entre exclusión social y la capacidad autorreguladora y propone una explicación del vínculo exclusión-autorregulación a través de la autoconciencia. ¿Y esto qué significa? No diréis. Entonces la exclusión social afecta negativamente al yo ya que cuando los otros nos rechazan lógicamente nos sentimos mal y mirar a nuestro interior es una experiencia negativa o es una experiencia dolorosa o una experiencia que tratamos de evitar porque nos resulta molesto, porque nos resulta amenazante, porque nos vamos a sentir peor, etcétera, etcétera. Entonces sin autoconciencia no puede haber autorregulación. Si yo no miro adentro y no sé lo que hay, no lo puedo regular. ¿Vale? Para que nos quede aciclado, muy sencillo. Si yo me siento bien o las cosas van aceptablemente bien, sí que voy a hacer ese proceso de mirar adentro y entonces puedo regular y ajustar la conducta. Si hay una amenaza a la pertenencia, presuponemos que no. ¿Vale? Porque no hay autoconciencia. Bien, entonces vamos a ver cuatro experimentos y luego un quinto. Y lo que nos interesa no es tanto el diseño del experimento sino lo que vamos concluyendo en cada uno de ellos. Vale, pues en el primero el objetivo era comprobar si la amenaza a la pertenencia interfería en la capacidad de autorregulación. Entonces para manipular la amenaza a la pertenencia se empleó un test de personalidad, el mismo del apartado anterior, el de FECU de AISEC, y como variable dependiente se midió cuánta cantidad de una bebida desagradable que supuestamente saludable ingería a los pacificantes. Y a mayores se les daba una cantidad de dinero por cada vaso que ingería. Damos un premio por hacer una conducta que es desagradable. ¿Y por qué podemos tomarnos ese medicamento desagradable? Por esa capacidad autorreguladora. ¿Vale? Entonces la hipótesis es que si la amenaza a la pertenencia interviene en la capacidad autorreguladora, los participantes deberían ingerir significativamente menos cantidad de ese brebaje saludable que los del grupo control y pantenero. Y efectivamente se confirma esto. Con poca capacidad autorregulación ingerían menos que aquellos que sí la tenían. ¿Sí? Bien. En el experimento 2 se trató de replicar los resultados del 1 pero utilizando una metodología y unas medidas dependientes diferentes. Entonces en el paso 1 los investigadores engañaron a los participantes sobre el estudio de radifizar diciéndoles que lo que iban a hacer era un estudio de mercado sobre galletas. ¿Vale? Y lo que tenían que hacer era probar diferentes tipos de galletas e incluso valorarlas en una escala. ¿Qué es su sabor? ¿Qué es su vestida? ¿Qué es su aspecto? ¿Vale? Pues montaron esto muy bien para que los participantes creiesen que era efectivamente un estudio de mercado. Realizado en grupos de 5 participantes y previamente se les deja 20 minutos con un monitor para realizar unas tareas de integración entre ellos. Tras lo cual en el paso 2 se les pide que elijan 2 participantes con los que por afinidad o simpatía les gustaría realizar la siguiente fase. Que ellos piensan que es el estado de valorar las galletas. En el paso 3, sin que los participantes evidentemente lo sepan, se les asigna a una de las condiciones experimentales. ¿Vale? Aceptado o excluido. Y se les da una información diferente en función de esa condición. A los de aceptado se les dice, en esencia, que todo el mundo te ha escogido para trabajar contigo, pero no ha sido posible formar dos grupos de 5 y tendrías que hacer la tarea tú solo. En la condición de excluido se les dice que ninguno de los participantes te ha escogido para trabajar, así que tendrás que hacer la tarea tú solo. Podemos, poniéndonos un poquito en la piel, fácilmente ver la diferencia que es que nadie te ha escogido y hay que hacerlo solo, o que todos querrían hacerlo contigo, pero que por una circunstancia aleatoria no puede ser así. En el paso siguiente, tomaríamos las medidas dependientes y en el 5, de nuevo, sería el delito. Aseguramos que la persona se va de allí sabiendo que no es que nadie le quisiera, ¿vale? Que no es que todo el mundo la haya excluido, sino que ha sido una cuestión meramente al azar, ¿vale? De que se le ha asignado esa condición experimental, pero no tiene nada que ver con lo que otros participantes hayan dicho o que ningún cuestionario haya revelado. Entonces, después de recibir la información sobre la aceptación o la exclusión, se pedía a los participantes que rellenaran un cuestionario sobre el estado de ánimo. De nuevo, nos interesa descartar que sea una cuestión de que el estado de ánimo sea mejor o peor lo que determina el resultado. Y después se les pasaba una sala donde se les decía que debían hacer esa prueba de mercado de las galletas, ¿vale? Entonces había una mesa con galletas y se les daban los cuestionarios que les decía para valorar incluso la galleta, ¿vale? Pero lo que a los investigadores les interesaba era cuantificar el número de galletas que se comían en los pacíficos. Porque no había un límite. Se decía que podían comer tantas galletas como considerasen necesarias para hacer la valoración del producto. Entonces, para medir el efecto de la exclusión en la capacidad reguladora, lo que se cuantificaba era el número de galletas que cada participante se comía. Y la hipótesis era que si la exclusión interfiere en la capacidad autorreguladora de Dios, se espera que en la condición de excluido las personas van a comer más galletas que las de aceptado. Y eso fue exactamente lo que se encontró. A todos nos pueden gustar las galletas de chocolate. Pero esa capacidad de autorregulación, cuando sentimos bien, nos lleva a comernos un número más o menos aceptable de ellas y no a zamparnos un pacote de dos. Entonces, se comprueba que el estado de ánimo, además, no mediaba el efecto del rechazo en la infesta de las galletas. ¿Vale? Era esa amenaza a la pertenencia lo que hacía que cuando te sentías excluido, la infesta fuera mal. ¿Vale? Entonces, con este segundo experimento volvemos a replicar lo mismo. Encontramos el mismo resultado. Pues si fuera poco, decidieron hacer un tercero. ¿Vale? En esa misma línea, pero en este caso tomaban como variable dependiente la perseverancia en el intento de completar puzzles que no tenían solución. ¿Vale? Presumiblemente un puzzle que no tiene solución va a generar frustración y solo si tenemos una buena capacidad de autorregulación podemos manejar esa situación con cierto esfuerzo, pero gracias a esa capacidad de autorregulación. Entonces, la hipótesis es que las personas excluidas perseverarían menos en la tarea que las no excluidas y eso fue justamente lo que se encontró. Porque la capacidad de autorregulación de nuevo se veía afectada por esa condición de exclusión. Que las personas en riesgo de exclusión tenían significativamente menos resistencia a la frustración que las que recibían malas noticias y además el estado de ánimo negativo no mediaban. ¿Vale? Pero lo que nos interesa es de nuevo ver que con exclusión se aseveran menos. ¿Vale? Entonces de nuevo probamos lo mismo. En el experimento 4, como variable dependiente se emplea la capacidad de concentración de una tarea que requiere localizar la atención en escucha dicotónica. Cuando ponemos a alguien en escucha dicotónica le ponemos unos cascos y por un oído se le da un mensaje y por otro oído se le da otro. Entonces para atender al mensaje objetivo tiene que ignorar el otro. ¿Vale? Con lo cual eso requiere una capacidad de autorregulación importante y de concentración y de atención también. Entonces, la hipótesis es que los sujetos en la condición de amenaza a la pertenencia realizarían peor la tarea que los de la condición control y pertenencia y eso es lo que vemos. ¿Vale? Cuando se amenaza la pertenencia la persona tiene más dificultades en realizar ese filtrado para el mensaje que sí interesa a que se pueda. Entonces los 4 experimentos confirman que sentir exclusión social afecta la capacidad autorreguladora. Con lo cual es como que tiene más peso. ¿Vale? Si lo hemos comprobado con 4 experimentos diferentes y entonces encontramos lo mismo podemos confirmarlo con más sentido. Bien. Entonces los autores proponen varias hipótesis para tratar de explicar por qué la exclusión bloquea la capacidad autorreguladora y entre ellas la más significativa o la más interesante es la de la autoconsciencia. Esa autoconsciencia es la capacidad para reflexionar y pensar sobre nosotros mismos. Entonces tiene como finalidad la autorregulación ya que implica una comparación del estado actual y el estado ideal. ¿Vale? O de lo que los otros fueran esperándose. Entonces a partir de una reflexión sobre nosotros mismos implica autoconsciencia. Podemos dirigir nuestra conducta en una dirección u otra y eso implica la autorregulación. ¿Se entiende bien esto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces la hipótesis es que cuando una persona es rechazada o excluida por otros evitará el proceso de reflexión y de concentración del estudio para evitar ese proceso de autoconsciencia y al no haberla lógicamente fallará la autorregulación. ¿Vale? Lo que queremos aquí es comprobar esta hipótesis con un diseño parecido al del experimento número 4 que era el de la escucha dicótica. Entonces la variable dependiente de nuevo es la tarea de escucha dicótica. La manipulación de la exclusión se hizo también mediante el test de personalidad y para estudiar si la exclusión afectaba a la autoconciencia y si la ausencia de esta afectaba negativamente a la autorregulación añadieron una variable independiente que es el nivel de autoconsciencia. ¿Vale? ¿Vale? Que puede ser alta o baja. Cuando hablamos de autoconciencia alta, para comentar la autoconciencia alta, ponemos al sujeto delante de un espejo. Y para la autoconciencia baja está en la misma sala, pero que esté jodado la vuelta. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando uno se ve a sí mismo, el nivel de autoconciencia sube. ¿Vale? Más difícil es no dar el mirarte aquí cuando te estás viendo físicamente tu reflejo en un espejo. ¿Vale? Este es el supuesto. Entonces, la hipótesis es que el efecto negativo que la exclusión provoca en la ejecución de la tarea de escucha dicótica se anula cuando se eleva la autoconciencia. Y se conseguirá al obligar a participantes a sentarse delante de un espejo. ¿Vale? En la condición de alta conciencia no habría esa dificultad. O sea, no habría efecto de la asfixia. Los resultados nos demuestran que la condición de baja autoconciencia, es decir, la que era con el espejo del revés, se replica el resultado del experimento 4. ¿Vale? La amenaza a la pertenencia, el rendimiento cae con respecto a las otras dos condiciones. Y en la condición con espejo, cuando se fuerza la autoconciencia con ese espejo, este efecto desaparece y el rendimiento de la tarea psicótica en la condición de amenaza a la pertenencia es igual al resto de las condiciones. ¿Vale? Sería un factor equilibrador, podríamos decir, o neutralizador de esa amenaza a la pertenencia. Entonces, este resultado se conoce como interacción. Estas palabritas, las hierraditas, nos interesa que hagamos bien con ellas. Se conoce como interacción ya que interaccionan las dos variables independientes, pertenencia y autoconciencia. De manera que una combinación de ambas, alta amenaza y baja autoconciencia, es la que produce el efecto de pérdida de autorregulación. Si tuviésemos una alta amenaza y una alta autoconciencia, entonces no tendríamos ni ese efecto de pérdida de autorregulación. Entonces, yo os propongo, si os apetece, durante el ratito que nos queda, que cojamos ese cuadro de la página 148, donde veíamos las características que empezábamos a observar. ¿Vale? Y que intentemos como desarrollar un instrumento de observación, ¿vale? Lo podéis hacer si queréis entre todos. Entonces, imaginaos que sois un gabinete de orientación y que acude a vosotros un grupo, un colegio que está detectando o está concienciado con el tema de la excursión, el acoso y demás. Y os pide que desarrolléis un instrumento para que los profesores de su colegio puedan empezar a utilizar en clase para valorar esa amenaza a la parte superior. ¿Vale? Y vosotros tenéis que decidir, según esos ítems del cuadro de la página 148, qué cosas observaríais. ¿Vale? Tiene que haber cosas que observemos en cuanto a agresión, cosas que observemos en cuanto a la concentración, de la atención, de todos ellos. ¿Vale? Pues ahora, a trabajar.